La hermosa conductora de deporte es parecida. Parece haber dejado atrás el bochornoso momento que comprometió su carrera en junio de este año tras publicarse una serie de fotografías íntimas que las que Patty aparece posando completamente desnuda. La conductora de Azteca Deportes acompañó el mal momento junto a su compañero Zague, quien sufrió el mismo atropello a su intimidad durante el Mundial Rusia 2018. Mi corazón futuro esposo arroba Cris. Fue a principios de noviembre que Patty se casó con Scoponi, hijo del ex portero de Cruz Azul Norberto Scoponi, en un acto privado en la ciudad de Guadalajara. Entonces el casamiento fue solo por el civil. Sin embargo, este fin de semana la pareja decidió renovar los votos hechos en noviembre y se casó en un precioso ritual privado al cual asistieron, Paola Longoria, las periodistas Giselle Zarur y Renata Ibarrarán. Previo a la boda, la comunicadora posteó una fotografía en Instagram donde adjuntó un mensaje en el que aclaró que no tendría su celular en mano durante la boda, pues esperaba disfrutarla. En el mensaje también agradeció los mensajes de amor que recibió tras anunciar su compromiso. Con información de TV Notas e Instagram, arroba patilopezdelac. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comen. Comentarios Powered by Facebook Comen.